Habiendo avanzado ya a la fase 4 del UCM, dos conceptos que parecen similares, se nos han sido presentados. ¿Qué son las variantes y qué son los doppelgangers? En este video trataré de responder esa pregunta. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. Gente, recuerden que si el tema sobrenatural es lo suyo, entonces visiten mi canal Paranormal Mundo Oculto, ya que recientemente subí un video acerca del avistamiento y el ataque de una criatura alada en la selva amazónica. Ya saben, suscríbanse a ese canal y activen la campanita. La fase 4 nos trajo la serie del Dios del Engaño. Loki presentó a la TVA, la Autoridad de Variación Temporal, la que desde un principio se sabía que estaba encargada de custodiar la sagrada línea de tiempo, y se pensaba que eso correspondía solamente al universo 616 del UCM. Con la TVA se introdujo el concepto de las variantes. El Loki presentado en la serie es una variante debido a que este siguió un camino alternativo en su historia, luego de toparse con los Vengadores del Futuro en el 2012, creándose un evento nexo que generó una rama alterna de realidad. En un inicio se pensaba que las variantes podrían ser solamente versiones ligeramente diferentes de los personajes que conocemos, debido a los eventos nexo. Pero la serie nos presentó a diferentes variantes, cada una mucho más diferente que la otra, incluso teniendo historias de origen muy distintas. Por ejemplo, Sylvie, la cual es una Loki de otro universo, nació siendo niña y vivió para crecer y convertirse en la diosa del engaño. El evento nexo que hizo que la TVA quiera podar a Sylvie, fue que de niña tuvo la idea de convertirse en una Valkiria, y no ser malvada como estaba destinada a ser. Quiero que quede algo bien en claro, Sylvie sí vendría a ser una variante de Loki, pero la Loki de su universo, porque la TVA no solamente custodia el universo 616, sino todo un grupo de universos. Esto es algo que expliqué en su momento con la serie Loki, y le dediqué algunos videos. Pero lo digo rápidamente aquí, por si alguno no lo tiene claro aún. Si Sylvie fuese resultado de un evento nexo dentro del UCM 616, entonces ella habría tenido que ser podada desde su concepción o nacimiento, porque se supone que Loki es masculino, y vimos que Sylvie en Asgard era una niña. Además, quedó claro que su evento nexo fue solamente tener la intención de no ser malvada. También había otras variantes muy distintas, entre ellas otras Loki femeninas y otros Loki con etnias muy diferentes. Cada uno de ellos no venía de una rama alternativa generada por un evento nexo en el UCM 616. Todos sí eran variantes, porque venían de universos diferentes donde sus eventos nexo fueron no seguir el destino de sus respectivos Lokis en sus líneas de tiempo principales. Sé que aquel que permanece explicó que él acabó con la guerra multiversal al aislar la línea de tiempo, y eso es correcto. Pero dentro de esa secuencia de tiempo con inicio y fin en un bucle, están otros universos posicionados encima y abajo. La TVA del 616 era responsable de custodiar la sagrada línea de tiempo que comprendía una agrupación de universos. En pocas palabras, gente, y según la definición de la TVA, las variantes son personas que toman un camino distinto a sus líneas temporales principales creando ramas alternativas de realidad donde la historia difiere de la original. En el caso de los doppelgangers, la cosa es un poco distinta. La palabra doppelganger viene del idioma alemán y se refiere a un doble fantasmagórico o duplicado malvado de una persona en vida. Esto es según el significado de la propia palabra. Pero en Multiverso de la Locura, Mordo se refiere a los doppelgangers al hablar de la deambulación del libro Dark Holt. Él dice que la deambulación es realizar una proyección astral a un universo alternativo donde se posee el cuerpo de un doppelganger. Al parecer, según la película, los doppelgangers vendrían a ser versiones alternas de una misma persona, pero en universos distintos. Esto es bastante simple y claro. En el Multiverso existen diferentes tierras, como el Universo 616, el Universo 838 o el Universo de Defender Strange. En cada uno de esos universos existen versiones diferentes de la misma persona, pero con una historia distinta entre cada universo. Los doppelgangers son cada versión alternativa existente en el multiverso. Por ejemplo, el Spider-Man de Tobey Maguire es un doppelganger al Spider-Man de Tom Holland, porque este es el Peter Parker de otro universo con un origen distinto y una historia diferente. El Spider-Man de Andrew Garfield es un doppelganger a los otros dos Spider-Man porque también tiene una historia diferente en su universo. Cada Spider-Man es un doppelganger para el otro. Lo mismo aplica con Doctor Strange y sus doppelgangers en la película. La principal diferencia entre las variantes y los doppelgangers vendría a ser lo siguiente. Las variantes son generadas por eventos nexo. Cuando alguien sigue un camino diferente al destino de su universo principal, se vuelve una variante. Para generarse una variante necesariamente se debe haber seguido una ruta en el universo principal y luego crear esta vía alterna por el evento nexo. En el caso de los doppelgangers esto no aplica. Ellos no tienen nada que ver con otros universos. Los doppelgangers existen en las tierras alternas que tienen designaciones. Ellos pueden haber tenido una historia completamente diferente sin ser similares a otros universos. Los doppelgangers habitan en tierras como la 616, la 838 y así sucesivamente en cada universo designado. Algo que a mi parecer, en mi opinión, es un error o Marvel Studios decidió no cambiarlo para poder seguir mencionando la palabra variante, fue lo dicho por aquel que permanece en el episodio final de Loki. Él dijo que si Loki y Sylvie piensan que él es malvado, entonces esperen a conocer a sus variantes. Antes de decir eso, él había mencionado que encontró la forma para viajar entre universos hace eones en el siglo 31. Pero otras versiones suyas de otros universos también descubrieron eso. Al ser versiones suyas de otros universos serían doppelgangers y no serían variantes. Porque recuerden que las variantes se crean con los eventos nexo. Y aquí no había sucedido eso. Por lo tanto, estuvo mal que le diga variantes a sus diferentes versiones que existen en otros universos. Ya que debió llamarlos doppelgangers. Un ejemplo interesante que podría explicar mejor esto si es que no has entendido hasta ahora, está en la Capitana Carter. Peggy Carter del universo 616 tiene una variante, la cual es la Capitana Carter de la serie What If. Ella se vuelve una heroína ya que el evento nexo de su realidad fue que ella se quedó en el primer piso del experimento y no subió a la cabina superior, lo que hace que se vuelva la primera vengadora. Por otro lado, la Capitana Carter que vimos en Multiverso de la Locura sería una doppelganger. Porque esa Peggy Carter no corresponde a una rama alterna de realidad del UCM 616. No se crea esa tierra por un evento nexo. Ese universo 838 es un universo por su propia cuenta. Y es ahí donde la Capitana Carter vive una historia diferente. Otro ejemplo interesante está nuevamente en los Spider-Man. Les dije antes que Toby, Tom y Andrew son doppelgangers en el multiverso. Pero el Spider-Man de Holland sí tiene variantes. El Spider-Man cazador de zombies visto en What If es una variante del Spider-Man de Tom Holland. Porque él es una versión alternativa de una realidad generada por un evento nexo. El multiverso está compuesto por universos alternativos y ramas alternas de realidad de cada uno de estos universos. El final de Loki hizo que la sagrada línea de tiempo se libere. Haciendo que los universos custodiados por la TVA tengan ramificaciones. Y puedan ser visibles para otros universos en el vasto multiverso. Pero hay algo en particular de multiverso de la locura que me llama bastante la atención. Y creo que luego de esta explicación ustedes también lo habrán notado. La película puso como concepto que los sueños son vistazos a diferentes realidades donde existen los doppelgangers. Y tú puedes ver sus vidas cuando duermes. América Chávez dijo que no tiene ninguna versión alterna en el multiverso porque ella no sueña. Si bien es cierto, América no tendría doppelgangers, sí podría tener variantes. América Chávez ahora está en el UCM 616. En esa línea de tiempo principal podría generar un evento nexo que haga que ella tome una ruta alterna. Y es ahí donde podríamos ver a una variante de Chávez. Existiendo más de un América Chávez en el multiverso. E incluso no necesariamente ella podría generar un evento nexo, sino otros personajes. Por ejemplo, en What If Temporada 2 podríamos tener la introducción de una variante de América Chávez de dos formas. La primera es al ver un episodio donde América llega al UCM. Y ella decide correr por otra dirección. Evitando así encontrarse con Strange. Y posiblemente topándose con otro vengador en Nueva York. Generando así una rama alterna de realidad donde los eventos son diferentes. La segunda opción es que otro personaje genere un evento nexo luego que América llega al UCM. Por ejemplo, que en el episodio el evento nexo sea que Strange no busque ayuda con la bruja escarlata. Sino que decida quedarse en Camarotage con América Chávez y Wong. Generando una secuencia de eventos diferente. Y por lo tanto variantes. Incluyendo una variante de América Chávez. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías ya sabes en los comentarios. Gracias por ver el video.